Llegamos al primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y es necesario en G360 realizar una investigación para conocer la percepción y opinión ciudadana sobre su gestión de gobierno. El 45% de los ciudadanos entrevistados nos respondieron que México está mejor con Andrés Manuel, 29% nos responden que está igual y 23% nos comentan que México está peor con AMLO. ¿Cómo ha cambiado la postura actual de quienes votaron por AMLO en el 2018? 51% nos respondió que hace un año votó por Morena y a ese 51% le preguntamos cuál sería su voto actualmente. 75% votaría de nuevo por Morena, 9% no votaría, 7% por otro partido y 5% por algún independiente. Al preguntar a quiénes votarían hoy por otro partido, el 28% no sabe por cuál, seguido de Morena que tiene un 18%, los independientes el 15%, el PAN tiene un 14%, PRI 13% y un 7% eligen no votar y los demás partidos están por debajo del 7%. El 26% de las personas nos responden que Andrés Manuel se desempeña mejor en el combate a la pobreza y es en la seguridad en lo que se desempeña peor con un 38%. Es necesario preguntar la aprobación de su gestión y las personas lo desaprueban en un 22% y lo aprueban en un 68%. Por último, ¿cómo considera que el gobierno actual esté trabajando en beneficio de su economía y la de los mexicanos? El 59% nos responde que lo hace bien contra un 30% que lo evalúa como mal. Sucedieron muchas cosas en este primer año de gobierno y lo más importante de esto es hacer una reflexión personal sobre lo acontecido en todos los aspectos, lo que se prometió en campaña, lo cumplido, lo que está en proceso, qué cambió en lo que ya conocíamos, los eventos de inseguridad, marchas, el precio de la gasolina y en específico nuestra economía y la de quienes nos rodean. La evaluación final está en cada uno de nosotros. La encuesta completa la encuentras en nuestro portal de internet, no dejes de seguir y compartir todos nuestros contenidos de Gluck y hasta la próxima.